En una misa de cuerpo presente realizada este martes en la parroquia de San Antonio de Padua en la colonia Progreso en Monterrey, cientos de personas acudieron para despedir al padre Marco Antonio Durán. El regiomontano, nacido en 1963, falleció la tarde del sábado en Matamoros cuando quedó en medio del fuego cruzado entre militares y criminales y un tiro le pegó en el pecho. En la misma parroquia en la que se efectuó la misa fue donde el padre Marco Antonio descubrió su vocación gracias al padre justo Javier Treviño Rocha, quien lo invitó primero al coro y después al grupo juvenil Legión de María. En la ceremonia estuvieron también sacerdotes, compañeros y contemporáneos del padre Marco en el seminario de Monterrey, como el vicario de la parroquia José Manuel Guerrero Noyola, quien ofreció la homilía y al final un mensaje especial, que fue reflexión de un grupo de sacerdotes. Al final, el féretro gris fue cargado por compañeros del seminario hasta la carroza, cuyo destino final fue el Panteón del Roble, lugar en el que también están sepultados sus padres. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Jessica Castañeda, Grupo Reforma.